Incertidumbre en cuanto a la posible acción militar de los países occidentales en Siria. Se termina el plazo propuesto por Donald Trump para dar una respuesta al supuesto ataque químico en Guta Oriental, pero los medios hablan de la falta de acuerdo entre Estados Unidos, Francia y Reino Unido en cuanto a los pasos a tomar. El tema ha vuelto a causar acoloradas discusiones en la ONU. Tyron Lino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ali. Cuéntanos qué se ha hablado sobre este asunto y cuáles son los pasos que podría tomar Occidente. Bueno, ya bien tú lo adelantas, todo esto genera una incertidumbre porque la misma no llega a un acuerdo ni por parte de Occidente ni tampoco en este caso de las propuestas que da Rusia porque no son aceptadas así de sencillos que lo vamos a hacer más adelante. Pero ¿a qué nos referimos que no hay acuerdos por parte de Occidente? Porque aquí lo que recoge Associated Press es que Estados Unidos se encuentra en un análisis tanto con sus principales aliados para ver qué decisión se toma. Dicen que ningún líder de los tres países tomó una decisión en firme al punto que Donald Trump, recordemos, ha suspendido su agenda en Latinoamérica justamente para dar respuesta a este tipo de cuestión que se está presentando ahora sobre las decisiones y cuál va a ser el apoyo directo que tendrán en este caso sus principales socios para estos dilemas como son Gran Bretaña y Francia. De su parte, uno de ellos es lo que menciona The Times, dice que la respuesta de Theresa May es que Reino Unido necesitará más pruebas sobre el supuesto ataque químico. Incluso también destacando lo que ha manifestado uno de estos socios de Estados Unidos, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, le ha dicho que por ahora discuten información técnica y que eso sí ha prometido una acción punitiva si Al-Assad ha cruzado la línea roja como lo han manifestado principalmente. De su parte, el OPAT, que es la Organización para las Armas Químicas en el Mundo, correcto, ellos ya han anunciado que desplegarán una misión de investigación en Duma. Es decir, de una u otra forma también se acogen a esta propuesta de Damasco de permitir que vayan ellos y que laboren también sus pesquisas en el lugar. Sin embargo, de aquí no podemos dejar de mencionar los efectos colaterales que esto genera, al punto que Eurocontrol ha enviado una notificación de alerta. Fíjate tú cómo incide también en la vida cotidiana de las personas que, debido al posible lanzamiento de ataques aéreos contra Siria en las próximas 72 horas, se debe tener en cuenta la planificación de las operaciones de vuelo en el Mediterráneo Oriental. Fíjate tú cómo todo incide, bien decimos, de este tipo de situaciones. Sobre todo cuando el mismo embajador ruso en el Líbano también ha sido muy claro en su postura, en la postura del gobierno de Rusia. Dice, Rusia cumplirá lo dicho por su presidente sobre cualquier agresión de Estados Unidos contra Siria. ¿A qué se refiere él? Que todo misil lanzado contra Siria será derribado. Incluso los sitios desde donde estos sean lanzados, pues él también lamenta que esta decisión de Estados Unidos se incline precisamente a la acción bélica, más no al diálogo. Al diálogo diplomático, Tyron, porque hablando de diálogo, en la pasada jornada se celebró una reunión extraordinaria en el Consejo de Seguridad. ¿Qué se habló allí? Bueno, se hablaron, el tema principalmente, que es lo que ha citado esta reunión extraordinaria. Se esperaba mucho, sin embargo, lo que ha salido ahí es una serie de incertidumbres porque no ha habido un consenso. Recordemos que aquí se presentaron varias propuestas. Dos fueron vetadas a Rusia y una a Estados Unidos. Revisando las diferencias de estas, fíjate tú, cómo se puede ver claro lo que decíamos. Mientras unos buscan la acción bélica, otros el diálogo, la diversidad de poder establecer evidencias. Dice la propuesta de Rusia, visitas obligatorias al lugar, sin establecer culpables y que el Consejo evalúa los hallazgos. Mientras tanto, lo que señalaba o daba a conocer la representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, Nuki Haley, decía que las visitas, sólo cuando estén justificadas y la misión, identifica a los culpables. Es decir, juez y parte, se podría decir, ante este tipo de situaciones. Y a propósito, sobre una de estas propuestas vetadas, el representante de Rusia ante este Consejo de Seguridad de la ONU, ha señalado que una de estas que fueron vetadas tenía gran similitud a una de Occidente, a la de Suecia, pero esta también fue vetada. Escuchemos lo que él dijo. El hecho de que no se aprobara la resolución, desgraciadamente lo dice todo, y nos causa grandes preocupaciones. Hemos propuesto un proyecto completamente inocente, que además repite casi por completo la resolución de Suecia de ayer. Nuestras resoluciones son similares, pero hay diferencias importantes. Lo más destacable es que nuestra propuesta garantiza que cualquier investigación será realmente independiente. La resolución rusa da derecho a Rusia a elegir el investigador, y luego quieren evaluar el resultado.